Jaleas, jaleas y jaleas, pero te invito a esta jalea deliciosa, jalea de naranja, deliciosa receta y fácil. Así que quédate aquí conmigo para esta receta deliciosa. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 6 naranjas. Yo siempre uso una naranja gigante, pero trate de escoger de estas pequeñas, para que la podamos hacer en cualquier casa. Así que 6 naranjas, que en dos se hace una libra. Vamos a usar taza y media de azúcar, una pizca de sal y una cucharada de jugo de limón. Así que empezamos. Empezamos quitándole la cáscara o lo amarillo a la naranja. Así. Así. Y yo la voy a seguir pelando y se las muestro. Ya tengo sin cáscaras mis naranjas. Así que reservé la cáscara de 3 naranjas. Le voy a quitar todo lo blanco. Así. Lo voy a reservar para otra jalea, también deliciosa. Así que lo voy a seguir quitando y se las muestro. Para no desperdiciar nada. Ya tengo limpia mis 6 naranjas. Y como dije, reservé la cáscara de 3 naranjas. Aquí lo mismo, reservé la cáscara de 3 naranjas. Y lo blanco, de las 6 naranjas. Para hacer otra mermelada. Si no tenemos tiempo el mismo día de hacerla, esto lo podemos congelar o reservarlo hasta por 3 meses. Y nos queda deliciosa esa jalea. Así que cortamos las 6 naranjas. Así. En cuadritos. Cortamos las 6. Así. Así que yo voy a seguir cortándolas y se las sigo mostrando. Y ya terminando de cortar las naranjas. La ponemos todo en la olla donde lo vayamos a cocinar. Cortamos las cáscaras. Para que esto le dé la textura bonita a la jalea. Solo le ponemos la cáscara de 3 naranjas. Porque si le ponemos mucho, agarra mucho sabor. Y con 3 naranjas queda perfecta. Así que la cortamos así. Así se ve. O más fino. Aquí es al gusto. Ya terminé de cortar las cáscaras de naranja. Y se ve así. Así que aquí lo llevamos para el agua caliente. Que ya la tengo en la estufa. Lo vamos a pasar en agua por 3 veces. Por 5 minutos. Cada vez que hierva por 5 minutos. Así que lo ponemos en la primera agua. Pasados los 5 minutos, le quitamos la primera agua. Y lo ponemos en un colador. Así que aquí lo ponemos y le ponemos agua caliente para que nos avance. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos otros 5 minutos. Pasados los otros 5 minutos, le quitamos la segunda agua. Con el colador. Con el colador. La volvemos a la olla. Y le ponemos agua caliente para avanzar. Y aquí lo llevamos. Y aquí lo llevamos a la estufa. Y le ponemos la azúcar a nuestra naranja. Le ponemos la taza y media. Le agregamos una pizca de sal. La sal ayuda a que salga el azúcar de la naranja. Y nos quede delicioso. La cucharada de jugo de limón. Y la llevamos para la estufa. Aquí la estamos cocinando. Y donde pasen los 5 minutos de las cáscaras, se las agregamos. Pasados los otros 5 minutos, le quitamos la tercera agua. En el colador. Y aquí lo agregamos a la pizca. Y aquí dejamos cocinar nuestra jalea. Con ese sabor delicioso. Y a la jalea siempre le va a salir una espuma. Y dejamos que se consuma. Y que empiece a salir ese brillo. Y mi jalea ya lleva 35 minutos de estarse cocinando. Y como yo la quiero que quede más fina. Le vamos a dar con el aplastador de frijoles. O le licuamos un poco. La voy a cocinar por 5 minutos más. Y va a estar lista mi jalea de naranja. Así que, así queda la jalea de naranja. Deliciosa. Como digo, la jalea la ponemos así caliente en un bote. Y así se mantiene ese brillo hermoso. Así que esto sale de 6 naranjas. Un bote así de yendo. Y nos queda deliciosa esa jalea. Así que si te gustan mis videos, manita arriba, suscríbete. Y muchas gracias por tu tiempo de ver mis videos. Gracias. Con jalea de naranja. Deliciosa.